o la comunidad cómo andan muy pero muy buenas tardes en el día de hoy vamos a destacar dos criptomonedas también que me parece por lo menos relevante que hemos trabajado estas victor en y nuevamente vamos a trabajar con ripley también para ver qué ha pasado en este estos números que están muy pero muy en rojo y vamos a comentar por lo menos por qué así que vamos a agregar otra criptomonedas que siempre hay que tenerlo como relevancia y esta es la de bitcoin así que gente atentos con esto con esta notificación y este vídeo que va a estar súper pero súper detenido acuérdate lo único que te voy a pedir la y la y la y suscribirte 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 es lo único para poder ser más grande este canal bueno fíjense en lo que respecta y lo que hay que aperturar por lo menos en este vídeo es el tema de bitcoin fíjense que bitcoin ahora ronda los 56 mil 100 dólares lo cual fíjense que está en número rojo con un porcentaje por lo menos a nivel negativo que ha pasado que ocurrió bien bueno creo que tenemos que tener en cuenta acá bitcoin fundamentalmente con esta noticia la liquidación que se dio muy pero muy de manera muy ponderada habla de 1,5 millones de dólares en posiciones cripto se liquidaron en medio de la caída de bitcoin que viene fíjense cerca de 1,5 mil millones de posiciones largas se liquidaron en las últimas 24 horas provocando un retroceso en el precio de bitcoin otra corrección para el mercado que sugieren las métricas bueno fíjense que acá dentro no voy a leerlo mucho pero básicamente la liquidación de varias de ellas acompañadas con bitcoin con bitcoin se dieron en polkadot uniswap litcoin bitcoin cash bueno hasta el bnb también fíjense cómo ha retrocedido gran parte justamente por esta bajada en bitcoin en posiciones largas que se dieron y que lamentablemente bueno obviamente tiende a la baja que queremos que quiero decir con esto por lo menos para aperturar para que tengamos en cuenta no como una introducción a ver bitcoin como saben es la moneda madre la primera de todos y la única y repetible la mejor si hablamos siempre a plazo es lo mejor que siempre podemos destinar para poder trabajar y tener nuestra cartera por lo menos una buena seguridad ahora cuando corrige bitcoin el resto de las al coin también lo van a hacer de buena medida y no solamente que corrige en la misma proporción que bitcoin sino que a muchísimo pero muchísimo más y esto se puede ver no solamente con lo que digo yo también lo que podemos destacar en este momento fíjense vamos a ver el precio de bitcoin y las todas las criptomonedas fíjense cuando corrige bitcoin también corrigen todas las criptomonedas y esto es un dato súper relevante que se tiene que siempre tener en cuenta al momento también de por lo menos entrar a este mundo fíjense que terío también están en 6% fíjense vividas coin fíjense ripple también con una bajada bastante bastante fuerte después una buena pero buena subida fíjense acá la valorización dentro de los siete días ronda en un 60% por lo cual por lo menos en principio no estaría nada mal pero fíjense cómo el desarrollo se da en toda la mayoría de las criptomonedas por lo cual análisis que uno lo pueda realizar con respecto a otras criptomonedas al coin esto repercute por lo cual en civil con disminuye por lo general todas las al que también lo hacen y cuando aumenta del mismo modo todas las al que también aumentan eso es algo que siempre tenemos que tener presente al momento de tomar una decisión es una muy buena variable a tener en cuenta bien por lo menos en bitcoin tenemos eso si vamos al tema análisis lo que hay que destacar lo siguiente fíjense que nosotros que para aquellos que nos siguen con respecto a bitcoin vamos a encontrar que estamos por lo menos todavía en buen en el canal lateral cista que está ligado por estas dos líneas de tendencias la superior y la inferior desde que nacimos desde que empezó al ciclo alcista acá en lo que respecta acá del año 2020 en octubre fíjense que no hemos perdido este canal y si seguimos todavía sin perderla fíjense que hasta el momento estamos todavía dentro vamos a un vamos en horas para que se pueda ver muchísimo mejor fíjense que todavía ha bajado fíjense como ha bajado y no solamente eso sino que lo ha respetado por el momento en muy buena manera hizo un splash llegó casi los 55 mil 400 pero nuevamente subió para arriba y ahora como que está por lo menos tratando de ligar y está dentro de esta secuencia por lo cual por lo menos no nos preocupa a nosotros el ciclo alcista en bitcoin todavía sigue sigue estando así que nada más que decir vamos a otra vez un gráfico de día que quiero que se lleven acá por ejemplo que esto ha gustado que va a pasar va a seguir subiendo va a bajar pero va a seguir bajando puede subir bueno bien en principio estamos dentro del canal así que a no preocuparse a nivel macro genial ahora si llega a romper esta línea la verdad que es un tema a tener en cuenta porque porque si llega a romperlo esto lo más probable ya estar en una zona de indeterminación no sabemos hasta dónde puede bajar sin embargo como hemos tenido por lo menos un buen son una buena resistencia en su momento al superar los 47 mil casi 47 mil dólares sería como por lo menos el siguiente piso a respetar en todo caso si sigue bajando desde ese canal en principio eso por lo menos que tenemos dato a tener en cuenta con respecto a bitcoin bien vamos con otro vamos con otro análisis vamos con la otra criptomoneda que por lo menos me parece relevante y es la de ripple fíjense cuando hablamos de ripple hicimos lo siguiente si vemos un gráfico de horas vamos a poder destacar que primero el canal lateral asista lo ha trabajado y lo ha superado con muy pero de muy buena manera entonces eso es por un lado vamos a extenderlo porque hasta el día de la fecha no lo hemos extendido bien ahora que lo que trabajamos fíjense si nos siguieron y bien nuestro vídeo anterior dijimos que por lo menos la señal era muy buena porque los mínimos están bien fortalecidos y seguía para arriba y fíjense que hasta ese momento hizo buena lo hizo de una muy buena manera ahora qué pasó cuando bitcoin empezó a desarrollarse para la baja fíjense que el canal después lo bajó siguió para abajo siguió para abajo y ahora sigue en una mínima pero por lo menos consolidada recuperación por lo cual también dijimos que al ser esto posible podría llegar a máximos por lo menos de resistencia que rondaba en el 0 como hacer en los 0.83 no llegó por el momento pero estaba a punto es lo que hay que tener en cuenta también vamos para acá vamos en días no perdón vamos acá en si seguimos en horas en principio por lo menos si esto puede ir para abajo puede ir más para abajo pudimos para arriba bueno en principio se está recuperando si va para abajo podemos tenerlo como soporte los 0.83 que fue en su momento el punto a superar la residencia que fue superada de muy buena manera así que nada eso por lo menos lo que tenemos de ripple estamos en un proceso mínimo de consolidación después una muy buena baja así que en principio eso es lo que tenemos con respecto a ripple hay que esperar si baja puede bajar y puede llegar los 0 como 0 de los 0 como 83 que fue en su momento la resistencia quebrantada y en este momento sería un soporte nuevo confirmado pero bueno hay que esperar y ver qué sucede con respecto al ripple gente vamos con la otra que me parece muy relevante que es la victor en victor bueno que estuvimos acá que estuvimos trabajando fíjense en este caso particular con respecto a victor hemos encontrado fundamentalmente en que el canal dijimos también que el canal lateral de corto plazo bajista lo ha roto con buena facilidad eso fue muy bueno pero sin embargo después el tope también con bitcoin donde lamentablemente arrasó con todo el mercado fíjense cómo ha bajado y sigue bajando y está como a punto de querer renacer pero en principio sigue en baja donde yo está baja bien vamos un gráfico para que tengamos en cuenta cómo hemos trabajado fíjense que la secuencia y que también lo dijimos la baja podía darse justamente por encima del canal lateral si está que en su momento que en su momento fue superado fíjense lo dijimos acá una lo superamos con gran fuerza y fíjense los soportes que estuvo acá acá y acá y ahora nuevamente lo está respetando eso está es una muy buena señal en todo caso si están a punto de querer buscar un soporte fíjense que el canal lateral si está que en su momento fue superado lo está teniendo como soporte lo que fue una resistencia ahora parecería por lo menos un soporte eso es muy buena señal en todo caso para lo que se puede venir de acá para victor y aquellos que están en duda me parece una muy pero muy buena muy buena información en todo caso vamos a sacar esto que ya lo han roto sin ningún tipo de problema fíjense por lo pronto por lo menos estamos por lo menos en un canal estamos a la baja eso hay que tener en cuenta lo que yo por lo menos estaría esperando es que rompa este ahora este este canal que lo vaya rompiendo de a poquito en principio si no podéis bajar más pues lo pronto está recuperándose y eso es lo que tenemos que tener en mente de acá en adelante con victor si supera esto en principio si supera esta parte es me daría por lo menos muy buena chance un buen principio para una muy buena con recuperación para arriba si seguimos por acá la verdad que por lo menos podemos en principio y no también el número un poquito más para abajo rondando casi los 0,005 a tener en cuenta eso gente en caso de tomar una decisión por lo pronto lo que sí confirmamos es un buen soporte acá en estos números que fue y está por encima del canal lateral cista muy bien gente bueno espero que les haya servido muchísimo esta información acuérdense espere espero que les haya nutrido si quieren saber esto y muchísimo muchísimo más este es su canal suscríbase 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 es lo único que le voy a pedir like 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 nada más con eso es más que suficiente para poder ser grande este canal así que nada saludos y muy pero muy buenas tardes a todos chao